Y el día de hoy tenemos dos figuras de Spider-Punk para enfrentarlas, para ver cuál es la mejor, si la vieja escuela o la nueva escuela. Yo soy Dino Plastic y acompáñame a ver cuál de estas dos figuras vale la pena. Y amigos, conseguí esta increíble figura del Spider-Punk de Across the Spider-Verse, que es una figura muy bonita, la verdad, creo que de toda la web es la mejorcita. Y he visto que estas figuras nos tienen bastante divididos, unos las aman, otros las odian, y pues yo creo que estoy en un punto medio, la verdad se me hace muy refrescante ver este tipo de diseños en figuras de Spider-Man, que no están como muy en lo común, la verdad yo ya estoy harto del molde genérico que nos sacan siempre, y pues esto se me hizo muy refrescante, pero la verdad, pues sí se ven de muy mala calidad estas figuras, desde articulaciones que se ven horrible y la calidad del plástico que se ve que sí es algo frágil, la verdad estas figuras pues sí las conseguía, pero por un precio pues módico, no tan alto. Pues vamos a abrirla, la voy a abrir discretamente de acá amigos, porque ya saben, Dino Plastic atesora las cajas. Y ya lo sacamos de la cajita y como ven, se ve muy increíble esta figura amigos, no sé a ustedes qué les parezca esta figura, pero a mí me está gustando. Y aquí tenemos a su adversario, el Spider-Punk del cómic, y el Spider-Man de Across, la verdad se ven muy bien las dos juntitas, siendo sincero, pero vamos a ver cuál es la mejor. Y aquí tenemos las dos figuras en su máximo esplendor, y como podemos ver, la figura de Across del Spider-Punk se ve muy bien amigos, tiene muy buenos detallados, a diferencia del de cómic que sí se ve un poquito más simple, pero para mí el Spider-Man de Across se lleva un puntito por todo el detallado que tiene. Y amigos, aquí tenemos la comparación con las guitarras, y como pueden ver es el mismo molde, nada más que el de la guitarra de Spider-Punk de Across de Spider-Verse, el brazo de la guitarra está muy muy chueco, nada que se pueda arreglar con un poco de agua caliente, pero como ven es el mismo esculpido, solamente con un pintado diferente, hasta el talí es idéntico, vean, tiene el mismo texturizado, tiene el mismo... el mismo esculpido amigos, está muy bien, pero está chueco, un poquillo, pero en verdad me gusta mucho, los dos tienen su estilo muy bonito, la verdad si me quedara con una, yo siento que sería con la blanca amigos, me gusta un poquito más el color, pero siento que es un punto para estas dos guitarras, la verdad es el mismo molde, pero con diferente pintado, y las dos están increíbles. Y desnude a los Spider-Punks para ver que tal están los chalecos, y como ven el del Spider-Punk tiene un detallado muy bueno en pintura, tiene todos los piquitos pintados, aunque todo es pintado, no como el chaleco del de Comic que si está esculpido, y aparte está pintado, todo el detallado del chaleco del del Comic es increíble, como lo dije en mi review, y el de Acros es más pintado amigos, está muy liso, no se ve mal, pero siento que está un poquito mejor el de Comic a mi parecer amigos, no sé qué opinan ustedes, yo me estoy yendo más porque está esculpido y bien pintado, aunque el otro tiene más detalles. Y por si tenían la duda, le queda muy bien este chaleco al de Acros de Spider-Verse, se ve muy bien eh, y aquí tenemos al otro, también se ve muy increíble con el chaleco negro, pero creo que los dos se ven muy bonitos con el chaleco invertido. Y vamos a checar las articulaciones y ¡ay por Dios! ¿Qué pasó ahí? No puede ser la articulación del torso, no es muy buena en esta línea de figuras, pero cuando ya tiene el chaleco puesto se disimula mucho la articulación, pero así sin el chaleco se ve, ¡ay miren eso amigos! Si se ve muy feo, pero aunque se vea antiestético le da un poquito más de posabilidad, la verdad se ve, no se ve bien, pero le da más articulación a esta figura, y con el chaleco pues se disimula mucho más amigos, entonces no creo que afecte mucho a este Spider-Man. Y como pueden ver aquí tenemos a los splits de estos Spider-Man, y como ven el de Acros abre mucho más las piernas, es más flexible, aunque si yo tendría un poquito más de cuidado con este Spider-Man, porque si lo veo muy delgadito y se puede romper. Y en estiramiento de piernas pues el Spider-Punk si se queda un poquito limitado, en el torso pues como ven es sorprendente si puede irse hacia adelante y muy bien hacia atrás. En conclusión amigos, la verdad aquí no tenemos un claro ganador, porque pues las dos versiones de Spider-Punk son muy buenas, aunque la versión del cómic ya está un poco viejo en molde y no se puede posar, pues como una figura actual, la verdad representa muy bien al personaje, y tiene detalles súper increíbles, y la de Acros de Spider-Verse en verdad es muy buena, a pesar de esas articulaciones que no se ven nada estéticas, se cubre muy bien con el chaleco, y pues creo que puedes hacer poses súper increíbles con este Spider-Man. Entonces yo creo que aquí tenemos un claro empate, pero si tú quieres que te recomiende una, te recomiendo sin dudas la de Acros de Spider-Verse, ya que la de Spider-Man de cómic está absurdamente cara, es una figura muy cara, la he visto en 1800 pesos mexicanos, y la verdad pues no siento que valga mucho la pena por ese precio, sí siento que está muy elevado, y pues la figura de Acros es una buena opción, ya que tiene muy buen esculpido, buenas articulaciones, buenos accesorios, y creo que esta figura sería muy buena tenerla en cualquier colección arácnida. Entonces, ¿qué opinan ustedes amigos? Díganme con cuál de estas dos figuras se quedan. Y vamos a mandar unos dino saludos a mis dino amigos, Spider-Motion, el Tony BC, Alonso, y por último un saludo a Esteban de parte de Al-Speeder. Muchísimas gracias a todos amigos, en verdad, y si quieren un dino saludo en el próximo video, déjenmelo aquí en los comentarios, y en un próximo video los estaré saludando. Y amigos, sé que no he estado subiendo un custom ahorita, es que estoy realizando los customs que les publiqué hace unos días, y pues son un poquito tardados, en especial el de Lotus, que ya este es el que va a salir primero amigos, para que estén muy atentos, pero vi que muchos no estaban muy interesados con el de Daredevil, y les quería preguntar si quisieran que lo reemplazáramos por otro, por ejemplo, tengo unas opciones como el Doctor Octopus de PlayStation 4, el traje final de Spider-Man de PlayStation 4, ese negro con amarillo, o hacer a Carnage amigos, de una versión de Spider-Man 4, de Sun Raimi, un Carnage, estaría muy interesante amigos, o podemos hacer los tres también, ya soy su dino esclavo amigos, entonces ustedes díganme en los comentarios, aunque Carnage me da mucha curiosidad, eh amigos, mucha, mucha curiosidad. Y sin decir más amigos, compartan, suscríbanse, no olviden seguirme en mis demás redes sociales amigos, y apoyar mucho el contenido de Dino Plastic, para que sigamos creciendo, y nos trate muy bonito YouTube, y recuerden, un gran Dino Poder, conlleva una gran Dino Responsabilidad, nos vemos en un próximo video amigos, los estaré leyendo en los comentarios, nos vemos en un próximo video, bye. ¡Gracias!